Arriba, arriba, vamos. Esto es el tigre, lo hacemos para aumentar nuestra energía. Vamos, están ahí compadeciéndose de sí mismos. Estoy decidido a ganar. ¿Por qué? Porque estoy preparado, tengo valor y soy el mejor. Bien. ¿Adivináis cómo he quedado en el club de golf esta mañana? ¿Qué pasa? ¿Ha muerto alguien? ¿Qué está pasando? La empresa está suprimiendo departamentos. Se ha tomado la decisión de reducir personal en ciertas áreas. ¿Va a despedirme? 3.000 despedidos. Son buena gente, Jim. Esto es un negocio, no la beneficencia. Siempre he dicho lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y esto está mal. Tengo una reunión. El mayor está en la universidad y el otro irá en otoño. Jamás volveré a la fábrica. Antes acribillaré el edificio con una K-47. Señor Walker, ¿podemos hablar un momento? Acaban de echarme del campo de golf. ¿Juegas al golf y conduces un coche de lujo? Tengo que parecer un triunfador. Hola, Sally. Gracias por no contestar a ninguna de mis llamadas. Si al final decides llamarme, quisiera conocer los motivos por los que me has despedido, bruja cobarde. Entiendo por qué nunca contesto tus llamadas. Pero me he quedado a gusto. Haz los honores. Querido Dios, te ruego que ayudes a mi padre a encontrar trabajo para que no estés siempre triste. Entiendo. Si la cosa se pone fea, mira bien un poco de ayuda este invierno. Aquí es un trabajo fácil, como pasar informes de costes de la bandeja de entrada a la de salida. Odio a tu hermana. No podemos hacer eso. Tengo 37 años y soy un fracasado. Tienes a Drew, a Carson y a mí. Me tienes a mí. Aquí podríamos iniciar algo. Es un plan descabellado. Iremos despacio. Ojalá funcione. ¿Te apuntas? Deberías aceptar ese trabajo. Como carpintero eres un desastre. Tuyo. Valor. Ganaremos. ¿Por qué? Porque estoy preparado. Tengo valor y soy el mejor. Voy a ganar. 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 Voy a ganar.